¿Qué tal? ¿Cómo está? Viernes 25 de mayo de 2018, videoblog sobre negocios con el resumen del boletín sobre negocios. El tipo de cambio se deprecia de nueva cuenta y varios flancos señalan elementos que incrementan en el set de volatilidad presiones negativas a la moneda mexicana. Empezamos con el Tratado de Libre Comercio. El Secretario de Economía señala que hay 40% de probabilidades de lograr el acuerdo antes de las elecciones del 1 de julio, lo cual cada vez implicaría que está más cerca de que se resuelva ya con el nuevo sexenio a que se llegue a la negociación y se terminen estos escenarios. El problema de esto es prolongarlo de aquí a diciembre-enero. Primero es la incertidumbre que generará alrededor del tema de aranceles ahorita de acero y aluminio, aún cuando se lleguen a prorrogar estos, la investigación que viene sobre automóviles, que también podría presionar los temas a que se tuviera que tener una resolución previa o en algún momento o intermedio, pero todo esto al final del día simple y sencillamente implica incertidumbre. Luego, entrando al nuevo gobierno y dependiendo de quién gane, pues ya hay señalamientos de parte de al menos antes Manuel López Obrador de meter el tema migratorio a la negociación del Tratado. Y entonces, si bien es algo positivo en una perspectiva de origen, lo cierto es que esto podría entrampar más las negociaciones del Tratado y llevar a una eventual cancelación tarde o temprano si el presidente Trump no quiere tocar ese tema dentro del Tratado. Entonces, en ese sentido, bueno, pues es un tema escabroso que al final del día lo relevante es la certidumbre para la operación económica y al parecer es lo que no vamos a tener en los siguientes meses. En el tema de indicadores norteamericanos, hay indicadores un poco menguantes en Estados Unidos y por lo tanto, si bien son positivos y mantienen un ritmo de consolidación del crecimiento económico, pues no son lo esperados. Entonces, Universidad de Michigan reporta confianza del consumidor, órdenes duraderos, y de cualquier forma se concibe que para el 13 de junio, que es la reunión de la Reserva Federal, se elevará la tasa en 25 puntos base, pero después se esperará hasta diciembre para tener un total de tres alzas en el año conforme a una posición gradualista, una posición contraria y que obviamente dañaría el tipo de cambio mexicano, pues sería que hubiera más alzas durante el periodo de aquí a diciembre. El petróleo bajó de manera fuerte, hay ahí ya una posición muy clara de Rusia y Arabia Saudita para cancelar el acuerdo PP de recorte de producción, porque los precios están en el equilibrio, porque la sobreferta realmente ya se ha erradicado casi completamente de petróleo, y por las sanciones a Irán y Venezuela que pudieran implicar en eventualmente presiones alcistas del precio y que sobrecalentarían la economía global, tarde o temprano. Entonces, empieza a haber un freno ahí, pero también hay elementos de presión hacia la baja, entonces, en ese sentido, pues habrá que ver qué ocurre con una determinación de este tipo. Lo que hizo Rusia y Arabia Saudita es analizar y preparar ideas para presentar ante la OPEC. El IBDS, en esa tesitura, con indicadores y demás tópicos, pues subió, lo que es el índice Bloomberg del dólar spot, subió 0.24%, algo fuerte, y entonces estos elementos inducen al tipo de cambio a depreciarse. En el caso de reportes a favor del peso, el Inegi reportó que exportaciones manufactureras subieron 14.9% en el mes de abril, sigue habiendo un buen resultado. Después de aquel 2016, en donde con la depreciación se señalaba constantemente que no había un aprovechamiento del sector exportador del escenario para apuntalar sus exportaciones, finalmente se logra hacia finales del 2017, principios del 2018, y aquí tenemos el ejemplo con crecimientos importantes en exportaciones de nivel nacional. Y Banco de México, las coberturas cambiarias se demandaron 2.66 veces los 250 millones de dólares ofrecidos a 33 días, que básicamente significa que baja un poco la volatilidad al respecto. Con el tema Trump, con el tema petróleo, con los temas alrededor de esto, por un lado, hay posiciones de proteccionismo extremo, el tema de Corea del Norte, con presiones de tensión geopolítica, lo que venga con respecto a Irán, Arabia Saudita, Siria, entre otros países del Medio Oriente, que también hay tensiones geopolíticas, y luego en Italia, ciertas presiones políticas exclusivamente. Todo esto provoca que empiece a haber movimientos a favor de los metales preciosos, como el oro, que sumó ligeramente, y ahí se tome como un posicionamiento de salvaguarda en el materia de inversiones. Sin embargo, pues varía diariamente, y entonces habrá que ver cómo evoluciona el tema. Las bolsas prácticamente todas terminaron negativas, y de esta forma, bueno, pues concluimos el resumen del boletín Solo Negocios. Estaremos emitiendo otro video con el tema del resumen de la semblanza de lo que fue el evento de ayer de análisis de las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República. Lo invitamos aquí a sintonizar a su canal de YouTube y a seguir en comunicación con nosotros por estos diversos medios cibernéticos. Que la pase excelente este fin de semana. Nos vemos el lunes por la tarde. Gracias.